Con el ingreso del invierno, los vecinos de San Rafael de Corredores tienen una preocupación. Un sector del dique se encuentra vulnerable y ellos temen que el río se desborde y provoque inundaciones. Es un trabajo muy bueno de parte de la municipalidad en esta zona de San Rafael y se llegó hasta cierta parte. Y la parte vulnerable en la que ha dado problemas, incluso que el río se salió hace unos años, aquí en la comunidad no se le ha hecho nada. Y está, como usted ve ahí, en esta zona, está vulnerable. En cualquier momento una creciente muy fuerte rompe el dique y se nos tira el río. Así que estamos esperando aquí al señor alcalde de la municipalidad, don Carlos, a ver qué solución le da a este problema. Porque incluso aquí está el puente también en riesgo, la base del puente, ¿verdad? Este vecino de la comunidad de San Rafael le recordó que en el pasado existieron hasta demandas en torno a este tema. Hace varios años, esto hubo una, digamosle así, una demanda, suena feo, pero es así. Tuvimos que hacerlo hace unos años a la comisión de emergencia y a la municipalidad de corredores en otro gobierno que hubo, porque estuvimos insistiendo que hicieran este trabajo por los problemas que han habido y ya el señor alcalde, bueno, en otras alcaldías que han habido y ahorita la última terminaron de hacer el puente, que era uno de los problemas que habían. Pero como usted puede ver aquí, esta zona está disponible a que la naturaleza haga lo que quiera, ¿verdad? También aceptan que se reforzó el dique, pero se necesita más para evitar que la comunidad sufra inundaciones. Sí, se reforzó, pero el problema sigue y esto hay que hacerle un trabajo un poco más fuerte, ¿verdad? Cuando se hizo la demanda, aquí vino un juez de San José y nos entrevistó y vio el problema que había y nos dio la razón, que teníamos toda la razón, porque ya habíamos tenido varias personas ahí en la escuela y en la iglesia evacuadas por el problema que se dio, el río se salió y se vieron en problemas. Ya hubo un acercamiento con el alcalde de corredores, Carlos Viales, pero las acciones aún no llegan. Bueno, ya nosotros hemos hablado con don Carlos Viales, que es el que ha estado más pendiente de esta situación, que nos termine el trabajo aquí del empiedrado hasta esa zona, que es la zona más vulnerable, ¿verdad? Que nos tiene pensando en este invierno. Pero, oye, no, esto es el momento que no... Él dice que sí, que lo van a hacer, pero ya estamos adentro en el invierno y no se ha hecho nada, ¿verdad? La Municipalidad de Corredores está trabajando en varios cerríos de este cantón de la zona sur del país.